Es que en la calle hay que cuidarse Muchos ocultos usan disfraces Siempre ando alerta, con nadie voy a dormirme Aquí no hay bulto, yo doy los pasos firmes Si la sacan, la usan y a mí no me amenace Porque si no la usas, vamos a bregar contigo Tú sabes cómo somos, no creemos en palomos Manny, estamos activos, la corte en el abrigo Metemos un cabrón y no me amenace O te busco dentro de tu casa Te metemos un 70 y no son juzga Pa' sacarte los dos por la nuca Muchos ocultos usan hablando de corte y acta Y casas detentos pueden tardar Preguntan todos los, siempre la misma mierda Los juntos en un cero a la izquierda Nosotros somos real y de apertura Dos de de capota y pintura Yo ando red y con el niño no cuatro Haciendo fricace de barro Cuando me ven, lloran como Kiko Yo pongo a chuparme el pico Cuando me ven, lloran como Kiko Yo pongo a chuparme el pico Si la sacan, la usan y a mí no me amenace Porque si no la usas, vamos a bregar contigo Tú sabes cómo somos, no creemos en palomos Manny, estamos activos, la corte en el abrigo Que suene el piano, el bajo, la trompeta Llegaron los verdugas, martillarte sin careta Te estrujo la chaqueta, no me hagas asomarte la muleta Tacho tu nombre de la carpeta Y así que con calma, que no te prendas las alarmas Porque si tu patrón te desalma, te caemos arriba Tengo una actitud bien negativa Quiero identificarme, pero no hay quien me describa Oh, como yo nadie se roba el show Pa' que hace frío cuando suba, ponte un code Corto New York City, abrígate bien para bronquitis Que chiles en paredes con mi nombre en graffiti Báilale encima de una rosa Dando más palos que esa mi sosa Vamos a rumbear, bebecita, no te pongas celosa Tu marido, fatame y te lo paseamos en carroza Es que en la calle Hay que cuidarse Muchos ocultos Cosas en disfraces Siempre ando alerta Con nadie voy a dormirme Aquí no hay bulto Yo doy los pasos firmes Si la sacan la usan Y a mi no me amenacen Porque si no la usan Vamos a bregar contigo Tu sabes como somos No creemos en palomo Manes estamos activos La corte en el abrigo Báilale encima de una rosa Te caemos arriba Quieren identificarme, pero no hay quien me describa Nosotros somos realidades verduras Todas ustedes cabotas y pinturas Jejeje Juan que el problematic El eslabón más grueso de la joyería Esta vez Junto a Enda Secret Family El imperio de las misiones Oye Agarra a tu pareja Bailador Jejeje Chile Argentina México República Dominicana Ecuador Nicaragua Perú Honduras Colombia Pa' que los guayes To los tigres de la gran manzana Gemel El del tempo pesao Well Music Well Music Well Music Y se lo llamo Pauta Y se lo llamo Pauta Pitazo Vivo El equipo esta completo Jeje Enda Con Juanca el problematic Ya tu sabes que esto es Secret Family Los de la NASA El Inferio de las misiones Estamos Ready